El día de hoy en mi GTA V estaremos actualizando justamente este auto de policía A justamente esto Vean eso, está increíble, ¿no? Todo el mundo sea bienvenido al nuevo negocio Y vean, eso es lo que les quería contar ¿Están preparados? 3, 2, 1, ¡pum! Vean esto El Tito Franklin acaba de abrir su nuevo taller de mecánico Aquí es justamente donde estaremos trayendo las vehículos el día de hoy Así que en este momento acompáñenme por ellos Hay un problema, hay un problema, amigos Y es que lo siguiente Vamos a intentar robar un auto de policías El cual vamos a estar modificando a nivel 100 Así que, pues bueno, acompáñenme en ese momento Vamos a hacer la maniobra más profesional del mundo Y me falta algo, ¿saben qué me hace falta? ¡Mi banana sin comer! Sin esta banana no podría hacer mi vida Y ahora, tengo que subir justamente por aquí y luego por acá Y voy a intentar saltar al techo Vamos a intentarlo, Franklin, ¿estás listo? ¡No! ¿Cómo, Franklin? ¡Ahora mismo! ¡Wow! Es que yo hacía parkour, ¿no? En la secundaria ¡Y seguimos! ¡Pum! Ahí está, perfecto Estamos en el techo, ¿eh? Estamos en el techo Aquí estoy viendo la motocicleta Que vamos a actualizar a nivel 100 Y ahora, una vez detecten que estoy aquí Probablemente me quieran seguir Así que miren, voy a intentar no llamar la atención Para esto vamos a utilizar nada más y nada menos que un gas Vamos a darle, vamos a darle que no se den cuenta Ahí lo arrajamos, perfecto ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No quedan los gas! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Me han visto! ¡Oh! ¡Oh! Increíble Tengo tres estrellas en este momento Es que son cosas que solamente me pasan a mí, ¿verdad? Son cosas que solamente me pasan a mí Ahí estamos ¡Perfecto! Estamos en la motocicleta ¡Abran las puertas, por favor! Porque tengo que escapar Ahí está La misión es llegar al taller Modificar la motocicleta Y ver en qué Se transforma Obviamente se va a transformar en algo ¡Sumamente! ¡Oh! ¡Sumamente cool! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ok, he llegado a mi taller Ahí está, hemos llegado Hemos llegado Ahí está, perfecto Ok, chicos No puedo salir de mi taller Así que Tengo que maniobrar por aquí ¡Perfecto! Sin que Absolutamente nadie se dé cuenta De que Estoy aquí adentro Y ahora Creo que por aquí es la puerta del taller, ¿no? ¡Aquí estamos! ¡Perfecto! Ahora simplemente Voy a ponerla en su lugar Ahí estamos ¡Excelente! Vamos a ver En qué se transforma ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Woo! ¡Perfecto! Y hay algo sumamente épico Y es que hemos perdido De igual manera La policía Y vean nada más Este super auto Así es La motocicleta se ha convertido Justamente en esto ¡Vean! ¿Te gusta mi nave, bro? ¡Te doy un raite! ¡No quiero un raite! Vamos a intentar Aguardarlo Y esto no termina, chicos Tenemos que ir por un montón más Así que Acompáñenme Dejamos esto por aquí Que ¡Wow, eh! En lo que se ha convertido Este increíble Este increíble mi banana Digo El auto Ahora sí Nos vemos por aquí Y vamos A esta misión Vamos llegando al lugar Pero creo que hay un problema Chicos Vean esto Hay un oficial Metiendo una multa increíble ¿Alguno de ustedes Se les olvidó su auto? Creo que les van a poner Una multa Ahora mismo Yo dejo mi auto Justamente por aquí Bueno, no es mío Es de un cliente ¿Y qué hago con él? Pues Está chido, ¿no? Estamos llegando aquí al lugar Y ustedes lo que no sabían Es que he preparado Una distracción ¿Ven ese punto rojo Allí al final? Así es Con eso voy a llamar La atención De la policía Y voy a agarrar el auto Y voy a huir Lo más rápido posible Y en 3 2 1 ¡Pum! Ok, perfecto Perfecto ¡No! ¡No manches! ¿Cómo que se dieron cuenta ¿Quién era yo? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, Franklin! ¡No me lo puedo creer! Vaya, no soy muy bueno Haciendo planes La verdad Al parecer Pero creo que Franklin Está intacto Solamente contamos Con dos estrellas Bueno Nada complicado de perder Y bueno Una vez llegando a mi taller Y actualicemos el auto La policía quedará En el olvido Y no sé si ustedes recuerdan Por qué esta maniobra funciona Y es que en el GTA Modo Historia Cuando ustedes tienen un auto Y lo roban Y lo cambian de color Automáticamente La policía Deja de existir Así que una vez Modifiquemos este auto De policías La policía Quedará en el olvido Lo ponemos en posición Y wow, eh Tiene varios impactos Ahora Estamos aquí Vamos a darle Tres, dos, uno Uuuuuh Esperen un segundo Esperen un segundo ¿Qué es esta bestia? Vean en lo que se ha convertido El auto de policía Que trajimos A la zona Y aparte Aquí arriba tiene algo Que en este momento Voy a probar Ok Vamos a intentarlo Tres, dos, uno Oh No Mancha Dejen guardo esto Señora Quítese por favor Hágase un lado Que me está siguiendo La policía Tengo que fugarme gente Tengo que fugarme Agarramos el auto Y vámonos de aquí Lo más rápido posible Estamos en el lugar Y vean esto Esto no es nada bueno Están chicando el vehículo Uff ¿Cómo le voy a hacer? Ok Vamos a ver Vamos a ver Uff Ay 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 Me han visto Me han visto Pero mi banana Si llega más de 50 metros Vamos a darle Tenemos que ir con todo Gente Tenemos que ir con todo Cada vez voy a empezar Me a acercar más al área Creo que he acabado Con los oficiales Creo que sí No No, 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 no Señor Aléjese por favor Aléjese No le quiero dar Con mi super banana De 5000 Ahí está Tenemos el vehículo Vamos a ver En qué se transforma Hay un problema Épale Esos chícharos ¿Qué? Corre más rápido Mi abuela, bro Corre más rápido Mi abuela No es cierto, abuelita Si estás viendo esto No es cierto Gente, no manches Me están siguiendo Un montón de carritos pequeños Parece un ejército Vean esto No, no, manches Es indestructible No, no, no No me va a arrestar Eso sí No me lo esperaba Vean cómo dejó mi auto Y vean cómo quedó el de él Mejor ya Ya no los vuelvo a chocar Está increíble eso Hemos llegado Que no se den cuenta Que aquí es mi garage Que no se den cuenta Por favor Cierra la puerta Perfecto Ahí está Listo Vamos a apresurarnos Vamos a meterlo justamente aquí Y lo demás Es historia Vamos a meterlo 3 3 2 1 Perfecto Perfecto Tercer vehículo Lo ha completado Coméntalo Coméntalo ahora mismo ¿Cómo estás Tito Franklin? ¿Bien? ¿Todo bien? Pobrecito ¿No? Pobrecito Tito Franklin Necesito que en este momento Absolutamente todo el mundo Le den like al video Porque lo que estoy a punto de hacer Probablemente sea mi final Y chicos Si me llegan a arrestar Pues me arrestaron Bueno, bueno He entrenado toda mi vida Para este momento Para acabar con un policía De GTA V Tómale hermano ¿Quieres otro? Eso eh Señor Levántese No No era mi intención No manches Me va a seguir todo el mundo Bueno Voy a agarrar la patrulla ¿Qué necesitamos en este momento? Y Hermano Te cayó la ley Pélate carnal Vámonos Está llegando el ejército de minions Otra vez a acabar conmigo Esto no No es bueno Eso no es bueno Salto por aquí 3, 2, 1 Tómala Lo tenía todo calculado Ah no manches eh No manches Con su barricada Hombre ¿Quién puede escapar? ¿Quién puede escapar? ¿No? Oh No manches Se reproducen por millones Vean esto Dos ahí Ahorita van a salir más por otro lado Y no Probablemente mi patrulla no llegue Probablemente no llegue Ay, ay, ay Por esta parte van cuatro Llegamos, llegamos Oh Esto estuvo bastante épico Esto estuvo bastante épico Apagamos las torretas Para que absolutamente nadie se dé cuenta De nuestra presencia Nos estacionamos justamente por aquí Y bueno Ya saben lo demás ¿No? Ya saben lo que va a suceder Justamente en este momento Nos estacionamos por aquí Y bueno Vamos a ver 3, 2, 1 Wow Ay, ay, ay ¿Qué? Wow Vean esta camioneta Del servicio secreto Comenta el nombre Ahora mismo Ya se vio el nombre ¡Rayos! Pero bueno Yo la voy a llevar justamente por aquí La voy a estacionar Aquí en mi garage Entrando Pasando Pasando Hermano ¿Por qué llevas un casco en la calle? ¿Quieres que te dé unos buenos golpes? ¿Quieres que te... Oh ¿Qué onda? Ahí estamos Eh, ¿qué onda? Bro, no te metas conmigo Soy el titísimo Franklin ¿Vieron ese golpe? Eh, le llamo golpe alegre ¿Quieres más, hermano? ¿Quieres más? A ver Dame una Dame una La patrulla se encuentra Justamente enfrente de mí ¿Están listos para verla? Así es Está en una exposición De autos de policía Esto probablemente salga Muy Muy Pero muy mal ¿Cómo, cómo? Eh Ya me tienen boletineado En todas las estaciones de policía Eso es seguro No, 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 no Soy inocente Soy inocente Hasta que se demuestre lo contrario Vamos Franklin No manches No No, 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 no Cuidado De lo que me he salvado Tengo justamente aquí el vehículo conmigo Vamos a apresurarnos Vamos a hacerle Y vean esto Esto se va a convertir en un auto Sumamente épico No manches O sea Tremendo día para venir a robar Un auto de policía ¿No? En una exposición de autos policíacos Wow, increíble Ahora sí Que se metan los villains conmigo Van a salir volando Y bueno Tengo que conducirlo más rápido A mi taller Ahí está Ahí está Está una patrulla ¡Tómala! ¡Wow! No que no No que no Increíble Oh no Tengo cinco estrellas Por favor Abran la puerta Lo más rápido posible Vamos a apresurarnos Vamos a apresurarnos Nos ponemos justamente por aquí Rápido 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 El helicóptero Lo escucho ¡Woohoo! Perfecto Justo a tiempo No lo puedo creer Nos ponemos justamente aquí Vamos a rápido Vamos, vamos, vamos ¡Wow! ¡Wow! Espera un segundo ¿Qué es esto? ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo que ese auto gigante Se convirtió en esto? O sea Que alguien me explique ¿Qué rayos acaba de pasar? ¡Está bien épico! Bueno Más o menos Pero la verdad es que sí quería uno Vean esto O sea Pero era un auto gigante Y el auto gigante Se ha convertido en esto O sea Es lo más loco que he visto en la historia Ábrame la puerta por favor Muchas gracias Muy amable Y vean nada más ¡Ay no! Esto se salió de control chicos ¿Están listos? Vamos a hacer algo sumamente épico Pero antes dejen Entro aquí a la oficina Pica un botón ¡Oh! Bueno Eso no tuvo que ver Salió así ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! Vean esto Absolutamente todos los autos de policía Que hemos modificado el día de hoy También este También este El pequeñito O sea Este es el más épico de la historia Diría yo Y esta La presidencial Así que en este momento Comenta cuál fue tu favorito El mío es el 1 El 2 El 3 El 4 Y el 5 Comenta cuál fue el tuyo Y bueno Sin más que decir Dale like al video Suscríbete al canal Justamente debajo de este video